hola qué tal mis cracks bienvenidos a otro vídeo más recuerda suscribirte dale like y activar la campanita panamá a la sede final de la liga de naciones que venció por un 6 a 1 en un global la costa rica con esta victoria el equipo panameño no solamente avanza a la sede final sino se ganó un nuevo cupo a la copa américa este lunes con un 3 a 1 ante costa rica y un resultado realmente favorable y merecido para el equipo panameño bueno amigos sin más preámbulos escuchemos esta prensa tica realmente que está muy triste y a la vez enfadada porque el proceso de panamá realmente es increíble y ellos están muy molestos porque realmente hicieron el ridículo del año sin más preámbulos escuchemos estos chicos y déjame saber tus impresiones de este partido en la caja de comentarios crack catástrofe absoluta en panamá para confirmar lo que había pasado en la ira descontó la sele gol de francisco calvo 3 a 1 1 3 a 1 una catástrofe que veíamos desde la ida muchachos así de entrada se pierden los dos partidos se pierde contundentemente para explicar a la gente cómo está el tema partido viene un repechaje es decir a pesar de que esta era la primera opción para clasificar a copa américa seguramente esta no es la única viene un repechaje que puede llevar a costa rica la copa américa entonces en la duda puntual termina el partido marcador final 3 por 1 victoria de panamá con 25 minutos extraordinarios en el primer tiempo de los panameños costa rica 20 minutos prometedores en el arranque del partido a ver señores cómo interpretan la serie que podemos sacar de conclusión de esto de una catástrofe de este tipo una paliza en los dos partidos de este de de este ida y vuelta a lo que podemos rescatar es que ya tocamos fondo yo pensé que ya habíamos tocado fondo y no que es tocar fondo y que somos una banda y que no jugamos absolutamente nada y que no hay claridad no hay claridad del juego no hay claridad de conceptos no hay claridad de jugadores no se sabe quién la puede exportar quién colectividad no tenemos chispazos en lo individual pero no solo se juega la verdad hoy a mí me entra la duda en serio con mucho respeto a los jugadores de la sección que son de selección yo no sé si son de selección me parece que tenemos un equipo o una generación de jugadores que no es la misma que hemos tenido en época de oro quiero ser quiero decirlo de esa manera me queda debiendo chamorro en el arco me parece que debiendo chamorro en el arco o sea me quedan debiendo muchos jugadores me queda debiendo el entrenador que yo sí que sí que sí que si bien es cierto ok sí pero la verdad sí pero entonces hubiese sido un poco más astuto más astuto para 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 el dibujo táctico no exponernos tanto quiero quiero contarte algo y no sólo vivas también pero esto también viene de muy atrás muchachos yo creo que ya no está muchas gracias a dios pero rojo ya lo tiene mucho que ver en eso también como nos dejó aquí el fernando suárez nos dejó fallar también eso es bueno entonces para que pongamos pongamos la barba como dicen los argentinos arrastrando de la otra resulta que asume un entrenador con todo el pecho inflado y le dice es que en ecuador y es que en ecuador no señor no se equivoque es que usted no conoce de cocacáf y ahí está mire también te chocó contra pared no podemos decir que estos jugadores sean malos y yo confío en que sea falta de trabajo y una improvisación pero hace más de dos años y una improvisación absoluta que gustaba alfaro suma esto le voy a poner un ejemplo claro porque juan pablo vargas fue un desastre en la ida pero y juan pablo yo no puedo decir que sea malo los malos momentos de un equipo le pasan a cualquiera está bien eso es el mal momento de un equipo le pasa a cualquier equipo ahora hace años que venimos jugando mal y no hay un cambio no hay un o sea a los chicos no hay un por ahí un partido porque estamos con el agua hasta acá con se juega con la emoción se juega con la garra se juega con qué emociones uno no jugamos a nada ese año y eso es un golpe realidad también para nosotros porque nosotros nos creíamos de que no 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 lo de panamá de innovar a mundiales y nosotros somos los que vamos a tantos mundiales y a nivel de centroamérica estamos aquí tenemos que estar y vea un golpe realidad también para nosotros no duran tanto tiempo